Bienvenidos a DPS Televisión a toda la isla de La Palma, Canarias, España y el mundo. Nuestro siguiente invitado en la ronda de entrevistas del Cabildo de La Palma, de las candidaturas a presidencia, es José Luis Cabrera Sánchez, el candidato de Podemos al Cabildo de La Palma. Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, ¿cómo llevas este inicio de campaña? Bueno, inicio. El inicio es relativo. Sabes que venimos de una campaña intensa, muy intensa, de las nacionales. Y bueno, estamos a tope con esta. Bueno, cansados, pero con mucha alegría, energía, porque estamos optimistas y bien preparados. Tenemos la tarea bastante avanzada y casi todo hecho ya. Hemos tenido la costumbre de escuchar en las elecciones generales, en las anteriores, la coalición de unidas Podemos. Hay que recordar que Podemos no va en coalición, esta vez en el Cabildo de La Palma, sino iría el partido solamente que es Podemos. Y ya está, ¿no? ¿Podrías explicarlo un poquito? Bueno, pues esto fue el resultado de un intento de negociación largo, dilatado en el tiempo, ¿no? Que parece que Izquierda Unida no tenía intenciones de venir en coalición con nosotros. Las razones habría que preguntárselas a ellos. Desde luego, nosotros sí que hicimos un esfuerzo muy grande por satisfacer la demanda de los palmeros y las palmeras de izquierda, que nos pedían que tendríamos que ir juntos y, por lo tanto, pues creo que hicimos un buen acuerdo que, además, le favorecía mucho a Izquierda Unida. Eso salió publicado en la prensa, alguna nota de prensa. Y, bueno, decidieron rechazarlo, incluso muy a pesar de sus propias bases, de sus propios votantes tradicionales. Y, bueno, como te digo, habría que preguntarle a ellos las razones, pero nosotros sí sé que hicimos nuestra tarea y tratamos por todos los medios de ir juntos. Entonces, evidentemente vemos que, bueno, que Podemos está solamente esa candidatura de José Luis Cabrera. Luego, ¿algunos de los detalles que puedas avanzar del programa electoral? Bueno, pues te puedo avanzar que nosotros vamos a centrar nuestro trabajo en el Cabildo en lo que es la generación de empleo. Entonces, creemos que es lo más importante para el desarrollo de la isla, porque es una de las demandas más grandes de la población. Y, bueno, tenemos ahí dentro de ese esquema general, pues varias propuestas para generar este empleo. Y alguna cosa más que tengas, o sea, lo importante es el empleo, pero ¿hay alguna otra cosa más que puedas añadir? Sí, bueno, casi todas las acciones van encaminadas a esto. Bueno, pues nuestro fuerte dentro del programa va a ser recuperar la industria del sector primario, lo que es agricultura, ganadería y algo del mar, el sector del mar, que aunque no es una competencia muy fuerte en el Cabildo, pero, bueno, vamos a hacer una apuesta también por ayudar a este sector que ha estado olvidado muchas veces por otros partidos, por otras políticas que se han hecho con anterioridad. En el aspecto agrario, pues queremos hacer que el agricultor vuelva a ilusionarse y vuelva a tener una razón para seguir trabajando el campo. Hay que recuperar el paisaje agrario y, bueno, también, por supuesto, la ganadería, ¿no?, que está un poquillo abandonada, un poquillo no, bastante abandonada, y nos da pena ver cómo los ganaderos hacen unos esfuerzos enormes. Tenemos un sello que tiene una calidad, bueno, no el sello, lo que es la carne que tenemos aquí en La Palma, tiene una calidad muy alta y no se está haciendo una apuesta fuerte para que esta carne esté llegando a los mercados con un apoyo firme por parte de las instituciones del Cabildo, en este caso, ¿no? Y para la agricultura también queremos hacer, pues, evidentemente, todas las infraestructuras necesarias que lleven a que la agricultura pueda estar, digamos, en el primer orden de lo que es la generación de recursos, empleo, economía para la isla en general. Queremos trabajar el tema del agua. Vamos a ver si mejoramos todas las infraestructuras hidráulicas de la isla, porque tenemos ahí un cuello de botella enorme, porque, claro, si el agricultor no tiene agua, pues, problema, ¿no? Entonces, pues, todo sumado va haciendo que de ahí obtengamos una fuente de empleo muy grande. Hay también dentro de nuestras propuestas el tema de las energías limpias en la isla. Queremos implantar aquí toda la generación posible a través de estas energías, como pueden ser la solar, mareo motriz, la geotermia, un poco de viento, porque entendemos que tampoco los molinos no nos gustan mucho. Máximo es cuando incluso se está vendiendo el territorio canario, la palma, al turismo, ¿no? Y queremos traer turistas aquí a esta isla tan bonita y vemos cómo no se cuida, cómo se desatiende en muchos aspectos, ¿no? Queremos que esta isla sea armoniosa y apetecible para el que venga de fuera. El turismo, por supuesto, también es otra de nuestras grandes apuestas, ¿no? Tenemos, claro, que hay que apostar por el turismo, pero entendiendo que los flujos turísticos, pues, varían muchas veces por las condiciones geopolíticas del planeta, que, pues, mañana a lo mejor la situación en Turquía está mejor y deciden desviar el turismo hacia allá. Y, claro, tenemos que tener una alternativa. Nuestra alternativa, como decía antes, es el sector primario, ¿no? También las industrias de transformación, como los quesos, vinos puros, y también hacer un esfuerzo por la artesanía. Bueno, hay muchísimos, muchísimos puntos que podemos tocar. ¿Cuáles son las expectativas de José Luis Cabrera y su equipo en caso de ganar las elecciones Podemos? Bueno, las expectativas surgirán si las ganamos. Perdón, surgirán antes, surgen ahora. Si ganamos, nosotros lo que tenemos claro es que vamos preparados. O sea, nosotros hemos hecho un equipo a nivel insular que estamos preparados para, pues, si hace falta gobernar esta isla y vamos a dar un impulso importante. Nos basamos en la honestidad de nuestros candidatos. Y, por supuesto, el ADN Podemos, que es trabajar escuchando a la gente de la calle, ¿no? Queremos que la ciudadanía trabaje cercana a nosotros y que nos vayan haciendo sus propuestas y nosotros estar a la orden para canalizarlas y que todo el mundo esté en la isla que quiere. Y ya para finalizar, un mensaje de petición de voto a toda la audiencia que nos está escuchando en DPS Televisión en estos instantes. Sí, bueno, si me das un segundito también me gustaría porque se me olvida porque son muchas entrevistas las que estoy haciendo últimamente. Hay también un aspecto que queremos tocar dentro de las políticas que es la atención a los mayores, a la juventud, que, bueno, ya sabemos lo que está pasando con el tema de las personas que necesitan, las familias que necesitan ayuda para atender a sus mayores y demás. Desde el Cabildo vamos a intentar, a pesar de que no es nuestra competencia, vamos a intentar hacer un esfuerzo muy grande para que ellos tengan la atención que necesitan. Vamos a terminar de una vez con el centro que está arriba, al lado del antiguo hospital, y a los jóvenes vamos a intentar hacerles una isla atractiva para que no se tengan que ir fuera a trabajar. Entre otros vamos a ver si conseguimos generar un buen nicho de puestos de trabajo a través de la implantación de estas energías alternativas que proponemos que van a demandar una cantidad enorme de profesionales para ello. Bueno, y otras más, pero al principio vamos a empezar por aquí. Y de cara a nuestros votantes, pues quiero decir que sabemos que nos necesitan porque vamos a estar ahí para marcar la diferencia y que ya está bien de las políticas que se han venido haciendo, legislatura tras legislatura. Hoy vuelven los mismos partidos a presentarse, a prometer cosas nuevas y cosas viejas que nunca han cumplido mientras han estado ahí, porque quieren seguir confiando en las personas que nos han engañado tantas veces, ¿no? Creo que nos merecemos una oportunidad de estar ahí. Estamos haciendo una apuesta firme para llegar con fuerza al Cabildo y por supuesto queremos reclamar también ese voto que en su momento en las generales cedimos al PSOE por esto del voto útil y por miedo a esas fuerzas que venían emergiendo. Mucha gente decidió apoyar al Partido Socialista. Pues bueno, ahora en lo local volvemos a pedir ese voto para nosotros porque sabemos que ahí los votantes de Podemos lo tienen claro y van a apostar por nuestra formación. Pues con eso nos quedamos. José Luis Cabrera Sánchez, candidato de Podemos al Cabildo de La Palma. Muchísimas gracias por atender la llamada de DPS Televisión y muchísima suerte en esta campaña que les queda por delante. Pues nada, muchas gracias a ustedes por abrirme esta ventanita y poder llegar a los palmeros y las palmeras. Y nada, esperemos que este día 26 de mayo salgamos contentos y todos satisfechos por los resultados de estas elecciones. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.